¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas, la boca enviará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable, es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti, no renunciaré a tu piel Corte de los fiscales Y especialmente tú, fiscal Macario Con esta luz te alumbro el camino Con esta luz te doy la paz Con esta luz te suplico y te imploro Que dejes las cosas como están Que el río siga en su sitio Y el mar en el suyo Que las cadenas no se rompan Que las vidas no se descarrilen Y que todo siga por donde debe ir ¡Lucita! ¡Comadre! ¡Lucita! ¡Ay, Dios! ¿Pero dónde se habla metido Lucita? Y esto se... Espérame ¡Esto se va a quemar, eh! ¡Lucita! ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué es tan malo ese? ¡Pero bueno! ¡Esto se va a quemar! ¿Qué fue? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué tal si se quema? ¿Buena la vamos a poner? ¡Ah, caramba! Si yo venía a pagarlo, chica ¿Y va a dónde estabas tu metida? Comendándome a los hermanos Mira ¿Te gusta? Vamos a hacer un carapito de piña, ¿eh? Sí Está bien ¿Y a ti qué te pasa? ¿Tú? Peleaste otra vez con León Benigno No, no es eso ¿Y entonces? Nada El fiscal Macario me echó una broma ¿El fiscal Macario? ¿A ti? ¿Y qué broma? ¿Qué pasó? Lo que no podía pasar ¿Y qué fue lo que pasó? Ay, Chabela Pero bueno, mujer de Dios Cuéntame de una vez ¿Qué fue lo que hizo el fiscal Macario? ¡Shh! Tú sabes que él me mandó a decirle a Lucho Que donara la sangre, ¿no? Ajá ¿Y tú sabes a quién se la donó? Bueno, sí A ese hombre A... A tal Dios de de Sarismenos Pero bueno, sí ya lo sabíamos Bueno, pues resulta Que Lucho lo conoció No puede ser La compañía en la que Lucho trabaja Tiene algo que ver con él Bueno, yo no sé cómo es la cosa Pero la verdad es que Hoy Los dos se conocieron Ay, sagrado corazón de Jesús Que yo hago lo que me da la gana, chica Yo estoy bien y punto Yo lo digo por tu bien, Diógenes Los médicos dijeron que tienes que guardar reposo Sí, claro Para seguir cobrando a costa mía, ¿no? No, mija Yo no mantengo vagos ¿Y para dónde fueron, Felipe? A coger aire Anda, anda, anda Ve y sírveme un trago Pero por favor, Diógenes Y todavía pretendes tomar ¿Y por qué no? Yo no estoy enfermo del estómago ¿Tú sabes lo que te dijo el médico? Y dale con los médicos ¿Tú quieres algo, Felipe? Ah, no No, Diógenes No vas a poner a tomar al niño ¿Al niño? No, hombre El niño se tiene levantada A todas las muchachas de la cuadra Hasta, hasta Búscame el trago Diógenes Si no me lo sirvo yo Y me lo voy a poner bien reforzadito De verdad que tú no tienes remedio, Diógenes Y otro para Felipe Y bueno, sobrino ¿Cuándo hacemos un dos pa' dos Con las vecinitas de la cuadra, eh? Día de estos, tío Día de estos La que está como quiera Es la de al lado Mi madre Y cuando le da por tomar El sol en el patio Pero lo que pasa es que Desde mi estudio Se ve el patio de al lado ¿Tú sabes? Y bueno, mi hijo A la naturaleza No queda más remedio Que admirarla Diógenes Toma Y le traen de Felipe Mira, y este es el único Que te traigo para ti Recuérdalo Saborealo Vale, y entonces, sobrino ¿Cómo están esas novias? Me imagino que estás arrasando con las pavas Eh, sí Más o menos Pero ¿Pero qué? Es que la que me gusta de verdad Para ella ni existo Pues manifiestese, mi hijo Eso es dándole Las mujeres así Se hacen las desentendidas Las interesantes Pues usted sigue ahí insistiendo Porque se caen Tarde o temprano caen Que se lo digo yo Ella no es así, tío De verdad Ella ni me mira ¿En serio? A veces he pensado en hablarle En hacerle ver lo que ella significa para mí ¿Y? ¿Qué te para? La seguridad de que ella Se va a reír de mí Pero Felipe, por favor ¿Por qué? Tú eres un muchacho bien parecido Inteligente Con dinero Con futuro Y sobre todas las cosas Tienes el tesoro más grande, mi hijo La juventud ¿Pero qué más puede pedir una mujer? Dime A lo mejor ella preferiría Que yo no fuera tan joven Ah No existe una mujer así No Qué va ¿Y quién es ella? ¿Yo la conozco? Hola, mis queridos ¿Cómo estás? Bueno Eso no tienes que respondérmelo Está bellísima Como siempre Gracias, Diógenes Tú también te ves muy bien Estoy bien Que no es lo mismo Muy bien Hola, mi cielo bello ¿Cómo estás? Bien Pero siéntame Aquí conversábamos Felipe y yo De amores Ay, pero qué maravilla A ver, cuenten, cuenten Cuéntale a tu nieto Vamos a ver, cuéntale A ver qué opina Porque como tú eres una mujer de mundo Ay, Dios Por favor ¿Qué quieres tomar? Ay, no sé Lo mismo que tú Ya se lo traigo Entonces, Felipito Ajá Así que tienes una novia escondida Estas son bromas de mi tío Ah Entonces no me vas a contar Bueno Sí Estoy enamorado ¿Ah, sí? Ay, pues qué maravilla Pero bien enamorado Ay, mi amor Pero Pero lo dices con una cara Antonieta, por favor No te burles de mí Pero si no me burlas, mi amor Es que solamente que Que dices que estás enamorado Como si Como si dijeras que estás enfermo O se O se estuviera acabando el mundo ¿Tú no estás enamorada? ¿Yo? Sí Me imagino que tú Vas a tener mil tipos Llamándote a toda hora Y alguno de ellos Te debe gustar, ¿verdad? Bueno Las cosas no son así Pero estábamos hablando De ti Y no de mí ¿Tú estás enamorada, Antonieta? No Pero me gustaría estar enamorada Me gustaría muchísimo Sí A mí también ¿Qué? No, nada Mira Te gustaría dar una vuelta en la moto ¿Yo? Pero tú te volviste loco No vale Que me compré otra moto Bueno, Cruzita Yo mañana Amanezco en el Mercado Libre Comprando todo lo que haga falta Bueno Ya tenemos la lista completa Mira, Bia Mañana vienen a buscar la moto Este Tengo un muchacho que se llama Felipe Para que esté pendiente Como yo voy a estar en el trabajo Bueno, pues tú lo atienes Y lo dejas que se la lleve Mi amor Pero yo tengo que salir A mitad de mañana Para llevar la comida No te preocupes Él va a venir temprano Ah, bueno Está bien, mi amor Yo lo recibo Bien, no ¿Anotaste el pedido, Chávez? Sí, Cruzita Sí Ya todo está anotado Ok Bueno, yo voy a sanar un ratito ¿Y tú para dónde vas? A comprar un quintico Hola, cuñado Hola a todos Bien, bien Voy a hablar de un negocio Que tengo por ahí Tú sabes Es que anoche Soñé Que cruzaba un puente Bueno, me saluda Los muchachos En la cafetería Mira, ¿y Cruzita dónde está? Está ahí en la cocina Ok Chao, cuñado Yo me lo bendiga, cuñado Hola, familia Hola Hola, Toñito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, Chabela? Aquí, trabajando, Toñito Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, Toñito Gracias Me alegro, me alegro Dios me lo bendiga, mijo ¿Cómo va ese trabajo, Lucho? Ahí, haciendo lo que se puede Bueno Bueno, yo voy a ver televisión Vaya, pues vaya, vaya Bueno, ¿y cómo va la venta de comida? Bien Marchando Marchando Mira, ¿no me brindas un cafecito? Ay, Toñito Con esto de la comida Estamos un poco desorganizadas Sírételo tú Ahí, ahí recién hecho Entonces Les va bien con la comida, ¿no? Bueno Es que Cruzita tuvo una idea genial, Toñito ¿Ah, sí? ¿Y cuál fue esa idea maravillosa de Cruzita? Bueno Se le ocurrió ir a vender En la oficina del esposo de Magdalena Ahí sí es verdad que conseguimos clientes ¿En serio, en serio? Oye Oye ¿Dónde está el azúcar? Ay, ya va, espérate Es que todo está desordenado, mijo Espera un momentico ya ¿Y una cucharita, mi amor, para revolver aquí? ¿Una cucharita? Sí Ah, bueno Dime una cosa, Cruzita ¿Y cómo te trató Julián? Bueno ¿Y cómo me lo trató, Toñito? Tú sabes cómo es Julián Se portó muy bien, chico Gracias, mi amor Mira, le vendimos comida a la secretaria Gracias Y ella nos consiguió un poco de clientes más Y unos amigos de Julián que trabaja en una oficina también se anotaron Bueno Bueno, pues, y gracias a Julián Es que este negocio va a salir adelante Así que el negocio va a salir adelante gracias a Julián Bueno Bueno, claro que al trabajo de una también Ay, a propósito, yo me voy Mañana tengo que madrugar para ir al mercado Bueno, bueno, vaya Entonces empezamos de temprano, ¿ah? Claro que sí, Cruzita Hasta mañana, si Dios quiere Hasta mañana, que Dios me la bendiga Gracias, también Oye Oye, este café tiene algo de grasa Así como, no sé Como si le hubiera caído algo de ese guiso que estaban preparando ustedes Mira cómo está Bueno ¡Ay! No te tomes esto Espérate que te voy a hacer otro Vaya, pues, ven Toñito, ¿y cómo están tus cosas? Bueno Bien Bien, siempre también Por cierto, mira Magdalena estuvo por allá Por la parroquia Fue a hablar conmigo ¿Y eso? Bueno, pues Necesitaba hablar con alguien Me dijo que había venido por aquí Pero que no había encontrado a nadie ¿Oíste? Claro Yo estaba afuera con lo de la comida Mira Hablamos mucho, ¿sabes? Estuvimos conversando un buen rato Pobre Magdalena Tantas ocupaciones con su casa Los muchachos chiquitos La universidad Y ahora el trabajo también La viste cansada, ¿verdad? Pues, eh Sí, pero Yo creo, mi amor Que eso no es todo ¿Qué le pasa, Toñito? ¿Qué te dijo? Pues, mira La vi mal Tiene problemas en su matrimonio Estuvimos hablando largo rato Y me estuvo contando cosas Que se siente sola Que se siente incomprendida No sé, parece que el marido Pelea mucho con ella Ay Pobrecita Magdalena Está como confundida Ella me estuvo hablando también de eso Y yo le dije que no podía ser Julián, después de todo Un muchacho trabajador A Magdalena nunca le falta nada Y a sus hijos tampoco Cruz del Carmen Cruz del Carmen Eso no es todo lo que necesita una mujer El matrimonio, y tú lo sabes El matrimonio es mucho más que eso Y no sé Ese matrimonio me da la impresión De que De que faltan muchas cosas Ay, Toñito Yo no sé qué hacer ¿Tú crees que a mí no me preocupa eso? Mira, desde que vi a mi hija así Siento Como una angustia Como un miedo Con ese miedo Tú no vas a resolver nada Cruzita Tú tienes que hablar con ella Ah No, no, no Es que yo no sé qué decirle Yo a veces pienso que Que esas son etapas Al fin y al cabo Todos los matrimonios Pasan épocas así Con problemas Cruzita No trates de engañarte Además, Toñito En esos pleitos de marido y mujer Uno no debe intervenir Yo nunca he querido ser una suegra de esas entrometidas Mira Tu hija Necesita apoyo Y tú no puedes negar Se lo cruzita Se siente muy sola A la hora de la verdad Ella tiene que saber Que cuenta con quién Pues contigo Con su madre Saber que por lo menos Tú la comprendes La apoyas No, no Pero yo no puedo ponerme En contra de Julián Eso no sería justo Pero mi amor Nadie te está pidiendo Que te pongas En contra de Julián Por Dios Lo que tú tienes que hacer Es ponerte al lado de tu hija Tienes que aconsejarla Ayudarla a sobreponerse ¿Entiendes? No solamente por ella También por sus hijos Pero mis nietos están bien Y Julián Les da todo lo que quieren No, no Eso no es cierto, Cruzita A esos niños Le falta Le falta algo muy importante ¿Sabes qué? La armonía entre sus padres La tranquilidad Y eso es Es muy grave para ellos Ay, Cruz del Carmen Anda, hazme caso Tú no puedes esconderte de eso Mira, Magdalena Tiene problemas Problemas muy serios En su matrimonio Ay, el pleito Fue pa' en todo su soledad Delante, los niños Ay, pero qué horror ¿Pero qué fue? Julián se volvió loco ¿Y entonces? ¿Le vas a decir a tu mamá Que no siga vendiendo comida En la oficina de Julián? Yo sinceramente creo Que eso es una ridiculez, Magdalena Tu mamá está necesitada De dinero Y tu mamá se lo está ganando Honestamente Sin hacerle daño a nadie Pero en Julián Ay, no, Julián Que se deje de bobería, chica Él no es ninguna bestia Él tiene que entender la situación Mira, me acompañas a la biblioteca Tengo que devolver este libro No, no, no Tengo que solicitar una constancia de estudio Bueno, entonces después te voy a ir al salón ¿Qué pasa, Magdalena? No sé Estaba pensando Chica, todos los hombres serán así No, Magdalena Tú sabes muy bien que no todos los hombres son así Bueno, busco el libro y te voy a ir al salón Ok ¿Sí? Venía solicitando una constancia de estudio Primero tienes que llenar esta camioneta Lléndela ahí mismo, por favor Permiso ¿Qué tal, profesor? Bien, gracias Tenga Ah, no, gracias, ya le salió la tinta 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 ¿Usted siempre está nerviosa? Oye Oye Perdón Pregunto si usted siempre está nerviosa Ah, no, 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 no Es que, es que hay unos datos que no, 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 no Me acuerdo, no sé No, no, no me acuerdo ¿No voy a tener problemas con el carro? No No he tenido más problemas Qué bueno Ah, bachiller estaba por comentarle El trabajo que me entregó el otro día estaba bastante bien Pero lamentablemente bastante incompleto Bueno, sí, es que Últimamente me queda muy poco tiempo para estudiar Ay, eso es muy malo Sí, yo sé Pero es que como comencé a trabajar, pues Ahora casi ya no me queda tiempo para nada ¿Entonces usted también trabaja? Sí En una agencia de carro Como vendedora El problema es que yo nunca antes había vendido nada de nada Así que Imagínese Sí, me imagino Bueno, entre la casa, los muchachos, mi marido El trabajo y la universidad Lleva un poco el tiempo que me queda para estudiar Pues haga un esfuerzo Porque usted es muy inteligente Y sería una pena que usted no aprobara brillantemente la materia Trataré Trataré, profesor De todas maneras, la admiro Sí Claro Una mujer que sea madre, esposa, estudiante y trabajadora Siempre digna de admiración Gracias, profesor Gracias Ay, por favor, apúrese con eso Ve que no quiero dejarla fuera de mi clase otra vez No se preocupe, profesor Ahí estaré No se preocupe, profesor Buenas noches, doctor. Buenas noches, Pilar. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y la señora? Está en su cuarto. Parece que no se siente bien. ¿Ah, sí? ¿Qué tiene? No sé. Solamente me dijo que no se sentía bien. ¿Y Junior? Ah, ya él se acostó, doctor. Mire, ¿usted va a cenar? No, no. Gracias. Puede acostarse. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que tienes? Ay, Santiago. Tengo un dolor de mi cabeza que no aguanto. Pero... ¿Qué pasó? No sé. Supongo que será por todo el agite que tuve en el día de hoy. ¿Y qué fue lo que hiciste? Bueno, imagínate. Estuve toda la mañana en la modista, que por fin no me terminó ninguno de los dos vestidos. Después tuve que ir al otro extremo de la ciudad, para el almuerzo ese del comité de damas en que me metí. Y el tráfico. Ay, Santiago. Estaba insoportable. ¿Y la comida? ¡Ah! Pésima. Después tuve que ir volando, volando, a casa de la masajista. Porque no, mi amor. Yo no me iba a perder otra cita con Mariana. Imagínate tú. Total, que en eso me dieron las cinco de la tarde. Y muérete. Se me había olvidado por completo. Hoy Clarita inauguraba su exposición de pintura en el club. Y yo, a como diera lugar, tenía que ir. ¿Tú te imaginas si yo no iba a la exposición de Clarita? Total, que me tuve que venir corriendo a la casa para bañarme y vestirme. Y el tráfico a cada vez peor, Santiago. Ay, por eso cuando llegué a la casa, llegué directo a la cama. Que ya no aguantaba el dolor de cabeza. Sí. Sí, en efecto fue un día muy agitado. ¿Viste a Junior? Cuando llegué quería que le ayudara en una tarea. Pero qué va, mi amor. Ya no tenía cabeza para nada. Sí, claro. ¿Por qué me miras así? Por nada. Solamente me estaba preguntando... ¿Cómo serías tú si trabajaras? ¿Ah? Sí. Digo, ¿cómo serías tú si tuvieras que salir a la calle a trabajar? Y además de eso, tuvieras que ocuparte... ...de tu hijo, de tu esposo... Y de paso, y para colmo, también estudiarás en la universidad. ¿Tú estás loco? Ana Cristina, hay muchas mujeres que lo hacen. Muchas mujeres. No, no, olvídalo. No, olvídalo. No, olvídalo. Allí va el ataque brasileño. Tiro desde fuera, da en el cuerpo de un defensa. La bola sale hacia atrás, la recupera. Sócrates. A la derecha. Viene nuevo centro. No hay remate todavía. Ahora sí un tiro después de recibir con el pecho por parte de Careca. Pero se fue por encima del travesaño. Sarte de meta para Argelio. Cero a cero. El equipo brasileño, cuando ya iba a las postrinerías del primer tiempo, hizo lo que creo que debe hacer. Pero está volviendo a existir. Por el centro de la carta. Yo he entrado a la defensa. Julián. Julián. ¿Mm? Hoy fui a casa de mamá, pero... no la encontré. No pude hablar con ella. Ella fue hoy a la oficina con la comida. No sé. Estuve todo el día con unos clientes. Bueno. Mañana trataré de hablar con ella otra vez. ¿Qué pasa? Julián. 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 Ay, Julián, male, chico. Así no podemos seguir. ¿Qué pasa, chica? ¿Cómo que qué pasa, Vale? Nosotros tenemos que hablar, Vale. ¿Sobre? Sobre nosotros, Julián, nosotros. Nosotros no podemos seguir así. Es que tú no te das cuenta que estamos mal. Estamos muy mal. Ay, Julián. ¿Qué pasa, Valdolena? ¿Qué pasa, Valdolena? Adrián. ¿Tú todavía me quieres? Carácter con Diógenes, Aurora. Tú no debiste permitirle salir de ninguna manera. Él no está bien. ¿Y qué puedo hacer, Doña Florentina? Diógenes no es ningún muchachito. Bueno. Me voy a trabajar. Diógenes, por favor, no abuses. Tú todavía no estás bien del todo. Tengo mucho que hacer. Negocios que atender. Diógenes, deja la malcriadez. Damasro se está encargando de todo. Tú no tienes nada que hacer allí. Tú lo único que tienes que hacer es curarte. Yo ya estoy curado, chica. ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Dónde está Felipe? Quiero que me lleve a la oficina. Felipe no está. Salió temprano. Bueno, no importa. Versalles, llévame tú. Yo trabajo para Doña Florentina. Eh, yo necesito a Versalles, Diógenes. ¿No puedes llevártelo? Ah. Bueno. Ahora sí es verdad que me fregué. Aurora, pídeme un taxi, por favor. ¡Diógenes! ¡Acinta! ¡Diógenes! ¡Pídeme un taxi, por favor! Espérate, pídeme un taxi. Ya yo voy. Ah, ¿qué es? Bueno. Esta es la casa de Lucho Pimentel. Sí, pero no está aquí. Es que él me dijo que viniera hoy en la mañana a recoger la moto. Ah, ah, sí, sí, sí. ¿Usted fue el que se la compró, o no? Sí, sí, yo soy Felipe. Felipe, Felipe. ¡Ah! ¿Tú eres el que estaba en la carrera cuando Lucho ganó? Ah, pero si yo te conozco, chicos. Pero pasa, pasa, pasa adelante. Adelante, adelante, Felipe. Permiso. Ya lo van a atender. ¡Crucita! ¡Ah, crucita! ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Aquí está el muchacho que le compró la moto a Lucho. ¡Cóchale, sí! Mírate. Sí, bueno. Tú eres el mismo que se cayó en la carrera, ¿no? Sí, el mismo. Ah, pero yo te conocía, chicos. Buenas. Buenas. Encantado. Ah, buenas. Mira, él es el comprador de la moto, así que lo llevas al garaje para que se lleve la moto, ¿no? Bueno, ¿y ustedes no podían llevarlo? Pero bueno, crucita, tú no ves que nosotros estamos trabajando, chicos. Nosotros no podemos despegarnos del teléfono. Joven, venga. Sígueme, por favor. Con permiso. Sí, adelante, venga. No te vayas. Con cuidadito, usted ya cae hoy. Gracias, joven. Esa moto es muy buena, ¿sabes? Sí, señora. Yo la he visto corriendo. Bueno, yo la verdad es que no sé nada de esas cosas, pero todo el mundo dice que esa moto es bien buena. Y tienen razón. Es una maravilla. Espérense. Mire, estos son los papeles de propiedad. Él me dijo que aquí está todo lo necesario. Muy bien. Sí, sí. Aquí está todo. Bueno, la saco por ahí, ¿verdad? Sí, pero hay que abrir esa puerta. Véjeme, yo la abro, doñita. Ah. Yo sé que Lucho quería mucho esta moto. Sí, y debe doler bien mucho tener que venderla. No, que va, no se crea. Es que él la va a vender para comprarse una mejor. Usted sabe que, como él ahorita está ganando mucha plata. Es que está trabajando como jefe de computación en una empresa muy grande. Es un puesto muy importante. Usted sabe, él es casi ingeniero. ¿Usted lo sabía? No, la verdad es que... Pues sí, señor. Es verdad, él no ha terminado los estudios, pero es muy bueno en eso de las computadoras. Imagínese que donde trabaja, lo tienen como si estuviera graduado. Él es el jefe. Ay, yo estoy muy orgullosa. Y además es tan buen hijo. Aquí donde usted nos ve, él es el que mantiene todo esto con su trabajo de ingeniero. ¿Tragó todos los papeles? ¿Y ahora qué hago? Vaya y hable con don Quisanto. Él le dirá que es lo que tiene que hacer. ¿No has vuelto a tener más problemas con la computadora? Bueno, digo, porque tú sabes que yo siempre estoy dispuesto a ayudarte. Vente, por favor, vaya y busque a don Quisanto. Tú eres mi jefe. Yo preferiría que solo me mandarás tú. Que tú eres la única a la que yo quiero obedecer. Entonces, ¿qué querés que haga? Mire, Pimentel, lo siento mucho, pero yo ya no puedo seguir soportando esta situación. No, claro que no. Yo sí te lo dije. Eso de soportar la soledad no es nada bueno. Pimentel. Mira, tú me gustas demasiado, Manuela. Pimentel, ya yo no aguanto más. Usted está despedido. Buenos días, Manuela. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Tengo aquí una serie de consideraciones que quiero discutir contigo. Sí, claro, por supuesto. Pimentel, por favor, baje y hable con don Quisanto. Permiso. Vente, Santiago. Vamos a la oficina. Vamos. No es bueno que la gerente general de la empresa esté en ese tipo de actitudes con el motorizado. Santiago. Bueno, vayamos al grano. Comienza. Porque es muy largo lo que tengo que explicarte. El doctor Santiago Falcón. Ese es el asesor económico de mantenimiento larga sábado. ¿Solo asesor? Bueno, pero por la forma en que se comporta, parece ser el presidente de todo esto. ¿Y de dónde salió él, ah? Pimentel, ¿no le parece que está haciendo preguntas un poco impertinentes? Él no tiene nada con ingeniero. Pimentel. Bien, este es el presupuesto que se había calculado para este trimestre. Pero, evidentemente, las cosas no han funcionado así. Bueno, aquí tenemos anotado el déficit que vienes arrastrando. Si a esto le agregamos el aumento de los alquileres y la suspensión de todos los servicios que ordenó Damaso, lo cierto es que el cuadro se ha puesto realmente dramático. Manuela. ¿Tú podrías explicarme qué tipo de relación tienes con ese motorizado? ¿Yo? Manuela. Por favor, no sigas conmigo. Pero, Santiago... Manuela. Manuela, tú eres una mujer adulta, inteligente. Amor, y supongo que sabes lo que haces. Y, bueno, yo no soy nadie para meterme en tu vida privada. Pero, perdóname, yo creo que no estás haciendo lo correcto. Santiago, mira, déjame explicar. No, no me expliques nada. Porque tú no tienes nada que explicar. Solo me estoy limitando a decirte que no es bueno que la gerente general esté en una actitud como esa en su propia oficina. Ni mucho menos con un simple motorizado. Santiago, en serio. Ahora vamos a volver a lo nuestro. Mira que la situación es realmente delicada. Y si no te apuras, esta empresa va a pasar mucho antes de lo que tú piensas a manos de Dama Sorrieta. ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, más no puedo evitarlo. Y esas lágrimas tuyas, la boca enviará. ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez. No te sientas culpable. Es culpable la vida que te empuja y te obliga y te aleja de mí. No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho, sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé, al perfume que deja tu cuerpo, en mi cuerpo al sabor, de tu boca lo renunciaré. No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé, a la forma que siempre te amé, a la forma que siempre te amé,